Ella despidió a su amor Él partió en un marco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ya juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y ella siempre estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Lleva el abasto vestido y por si volviera no se fuera a equivocar, los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se rellenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en el mar, sola. En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún marco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril la intentaron trazada al manicomio Nadie la pudo arrancar y de no a nunca jamás la separaron Sola, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en el mar, sola, en el muelle de San Blas. Oh, yeah Oh, yeah Se quedó Se quedó Se quedó Sola, sola Se quedó ahí Se quedó hasta el fin Se quedó ahí Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó ahí Se quedó hasta el fin Se quedó 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 Se quedó